El municipio madrileño Sevilla-La Nueva es el único de toda España que participa en el proyecto europeo orientado a crear ciudades saludables y fomentar el ejercicio entre las personas mayores. Tiene varias fases y en él participan más de 70 personas de forma voluntaria. Hemos estado con ellas en el final de esta primera fase. Son algunos de los participantes en este proyecto europeo que guiará a los mayores de 65 años y personas con discapacidad a la realización de ejercicios pensados por fisioterapeutas. El objetivo es llevar una vida saludable y segura en entornos urbanos inclusivos para la actividad física. Me parece ideal para nosotros, pero para nosotros los mayores es lo que es necesario, necesitamos algo. Nos ayuda a hacer ejercicio y poder mover la musculatura. Empiezas cada día con otra ilusión, con otra cosa y es estupendo, desde luego. El proyecto incluye el desarrollo de una aplicación móvil que ayudará a realizar los ejercicios de forma correcta con niveles de progresión. Tú vas a un parque, vas a un circuito biosaludable y a través de esta app vas a poder hacer los ejercicios de una manera segura. Nosotros ahora mismo los ejercicios que tienen en la aplicación los realizamos con ellos para que ya tengan una guía y luego ellos solos puedan venir independientemente de hacer los ejercicios. Está financiado por la Unión Europea, se llevará a cabo durante dos años y cuenta con la colaboración de la Universidad Europea y la Escuela de Fisioterapia de la ONCE. Fisioterapia de la Universidad Europea